Hoy vamos a salir Hoy voy a hacerme feliz Voy a quedarme contigo Para hacerte el amor Hasta que salga el sol Hoy voy a ser un hombre mejor Voy a entregarte todo el amor Que llevo dentro de mí Y voy a ponerme mi mejor camisa Y que tu falda se la lleve la brisa Voy a vestirme de sonrisa Solo para ti Solo para ti Para ti Solo para ti Hoy voy a ser un hombre mejor Voy a entregarte todo el amor Que llevo dentro de mí Y voy a ponerme mi mejor camisa Y que tu falda se la lleve la brisa Voy a vestirme de sonrisa Solo para ti Solo para ti Para ti Solo para ti Hoy vamos a salir 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 Solo para ti Para ti Solo para ti Para ti Solo para ti Solo para ti